¿Qué es el FarmaForum? Bueno, FarmaForum empezamos hace seis años, hemos tenido resultados excelentes este año, como veis, hemos duplicado más de 7.000 visitantes y la ventaja de FarmaForum es que aglutinamos desde hace seis años todos los sectores de la parte farma, farma, biotecnología, cosmética, somos el único congreso y evento que reúne a todos los tipos de subsectores, fabricantes, proveedores, clientes y unidades de servicio. El FarmaForum es el foro principal de la industria farmacéutica dentro de España, creamos un evento que permite a los laboratorios farmacéuticos encontrarse con más de 190 empresas proveedoras, eso lo que hace es un ahorro de costes dentro de todo lo que es la producción farmacéutica. Hemos tenido un incremento de empleabilidad dentro de la empresa, hemos tenido un incremento también en el volumen de negocio, y también hemos tenido un incremento en el volumen de clientes. Yo quisiera también hacer una especial mención al hecho de que esta feria se está convirtiendo, como he dicho, en la mejor feria de España en este momento, y solamente tener en cuenta que hay unos 2.000 inscritos es evidente que es una muestra de ello. Este evento es muy importante, porque realmente es un lugar de saglutina, por lo tanto los profesionales sanitarios, pues parte de la industria farmacéutica, industria de equipamiento, que ha ido creciendo muchísimo, pacientes, en fin, todo lo que formamos, lo que se llama los stakeholders, o lo que a mí me gusta más decir, los agentes del mundo de la sanidad. Ha habido una evolución en el nivel de calidad muy fuerte en las GMPs en Europa, y España está muy puntera en cuanto a calidad en GMP, y en el sector farmacéutico, y en fábricas farmacéuticas, y creo que podemos despuntar, gracias a valores como ese, desde el sur de Europa hacia Europa, y evidentemente hacia Sudamérica, Asia, es decir, otros países. Para mí es la feria más importante. No solo es el stand, sino también todas las conferencias y talleres que hemos dado, el poder juntarnos con nuestros clientes, el poder tratar nuevos proyectos, tanto con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros colaboradores, y la verdad es que estoy súper satisfecho de este año, ha sido todo un éxito. Este año crecemos un 92% con respecto al año que viene, lógicamente viene a raíz de la mejora en el sector que hay, a nivel de toda la industria. Esperamos que siga creciendo, es un sector muy fuerte y estratégico en España, y Pharmaforum está aquí para ayudarme en todo lo posible.